Bueno, es un acercamiento que deben de tener las policías a todos los niveles con la sociedad. La sociedad ha perdido a través del tiempo la confianza en las dependencias de seguridad, sobre todo las uniformadas. Este tipo de ferias, este tipo de acciones, acercan a la ciudadanía con su policía. La ciudadanía se da cuenta de todo lo que hace la policía en sus áreas de prevención del delito para bien de la ciudad. Queda ya el asunto, como decía nuestro coordinador de la Policía Federal en su discurso, el asunto de la reacción, el asunto de la persecución de policías contra bandidos. Ya es superado en estos tiempos por el asunto de la mediación de la proximidad social, como lo pone el uniforme. Debemos tener proximidad con la ciudadanía y que la ciudadanía sepa que tiene una policía que está atenta para poder cuidar la inseguridad de sus bienes y de sus familias. Gracias. 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 Gracias.